la cogió se le fue por debajo por fin salió con ella y suave suave está el aro solito lo dijo claro la crema pero no le habitué uno, dos el pollo el pollo y el gallo lo vea de nuevo buen pase de nuevo excelente con el gallero el gallero de nuevo del carambola uno más de nuevo el gallero salió un saludo 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 uno, dos, tres el gallero falló delante la crema el gallero de nuevo el gallero de nuevo el gallero de nuevo el gallero de nuevo está bien así veinte segundos de juego la aprendió ahí está el pollo el pollo porque eso es excelente me dio excelente de nuevo un saludo y el evento vacío que es lo que la gente ¿Por qué tú crees que iba a dar la capital caído? ¿Por qué? Porque no se ve nadie Adiós el último juego Por esto no voy a enterar Vacío vacío Adiós cada rato yo me cansaba Por eso de verlo Consulta y no consulta De nuevo le dieron Por Dios de nuevo tranquilo Por Dios de nuevo El primo verá eso Ahí va Jason El hijo de nuevo El hijo de nuevo Excelente de nuevo El hijo de nuevo El hijo de nuevo El hijo de nuevo El hijo de nuevo Si me crees a Dios Todo es posible No está haciendo tan alba ni niña Ahí va Uno de nuevo Uno de nuevo La pedió Tranquilo Un, dos, tres Panaderos Un, dos, tres De nuevo De nuevo El hijo 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 de nuevo que altitud! y la сказала y la seinen un efecto de aceitación la mano se ríe y el río de nuevo el río de nuevo el río de nuevo el río de nuevo suave de nuevo vete del río de nuevo Hay pollo de nuevo, el pollo, tranquilo. Hay pollo. Vamos a la defensa. Cuidado mi baja, baja. Muy bien, ahí está. 1, 2, 3 de nuevo. Un pollo de medio alivio. Sube para arriba. Sube para arriba. Mételo para adentro. Excelente de nuevo. Mételo para adentro. Mucho mejor falló. Jason te quedó con la pelota y le dieron. Otra vez Jason. Ellos están contentos que están ganados. Su primer juego. No lo hagan. Están ganados, están ganados. Ahí mismo, ahí mismo. Ahí mismo, ahí mismo. Esperen. Ahí es loco. Dios te lo peor. Es loco, Dios te lo peor. Tendrás dos minutos. No, ahí es loco. Ahí no está. Dios te huye. Por Dios de nuevo. Oye, ve, ve, ve... ¡Y eso, ve! Cambio, cambio. ¡Aja! Ven, entra. Ahí le vemos a más. Oye, témalo. ¡Vamos a usted! ¡Y eso, ven! ¡Y eso! ¡Aja! ¡Mino, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Pues yo que sacaron uno, así tranquilo. Volvió, por fin, por fin, tata. Teta metió tres. Volvió de nuevo. Otra vez, yo que le hicieron esto. ¿Cuánto vas? Ah, por el tata. Uno, dos, tres, ni kiki de nuevo, kiki de nuevo, falleba. Y ahí son de nuevo, le vienes y papalazas. ¿Vas a creer, mamá? No, eh, eh. Pareciste un jugador ahí. ¿Qué te digo? Pállate atrás de mí, se fue al lado. Se fue al lado, te hiciste ganar la pelea. Uno, dos, tres. Estaba para la pelea. ¿Tú? Uno, de nuevo, tranquilo. Pollo de nuevo. ¡Tres, dos, tres, dos! ¡Tres, dos! ¡Tres, dos, tres, dos! El muñeco ni vea. Hay rayesos de nuevo. Dos puntos. Ah, mira. El que llegó nuevo metió con él. Excelente. Cubre, cubre, cubre. Vamos a los burles. Uno de nuevo. Julio, ¿cuánto te vas a dar por ahí? ¿Cuánto te vas a dar por ahí? Nada, después de ahí comer. ¿Cómo es? ¿Nadie lo quiere? ¿Ni al otro? No, mami. A ver, ni el dueño pego. Pues, pues. El otro por ahí, el otro. No, no me lo cuento, no me lo cojo. Me dio las lindas. Ay. Volvió de nuevo. Excelente. El dueño de pollo de nuevo. No sé qué hijo de gente. El dueño de ella y Salinas. Nosotros lo alineamos. Ahí. Las estrellas tanto. Allá. Hay que ir de nuevo. Hay que ir de nuevo. Hay que ir de nuevo. El tercero no va a ir. Mira, mira lo que hace. Ay, Dios. 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 Ay Raúl. Ay, Dios. De nuevo, de nuevo. Ay, Dios. Ay, Dios. Hay que ir de nuevo. Y yo lo que te digo. Qué mantiene. Bróvalo. De nuevo. Sí, sí. Sí, sí. Un gore. Otra vez de nuevo. Un poquito. de juego, tranquilo, de nuevo. Mita y pan de nuevo, panadero. Ahí está rojo para tirarlo. El puro la pidió de nuevo. Uno de nuevo y panadero. Quiero que tú, que tú no haces nada. Uno, dile uno. De todo. Un tiro de nuevo. Bueno, para los mamás. Oh, güey. Nueve de nuevo. Oh, güey. No, 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 no. No hay tiro, no hay tiro. Yo le dije a ellos. No hay tiro, pero la pasó y la cogieron. El panadero. Buen paso, Davey de nuevo. Guau, paso. Davey. Buen paso. El muñeco. Todo es más duro que aquí, se va a vestir. Todo lo que dice. Todo lo que dice. Paisa de México, yo lo que dice. 1,2,3 de nuevo, jugada excelente, doy firme de alibia. 20 segundos. Me quiqui de nuevo. Se sigue mal. Sigue, sigue, correlo. Ese que es más hable, es más malo. ¿Cómo se está discutiendo? ¿Algo que usted no sabe? Sigue segundos, que lo meta, que lo meta. ¿Quiere que los pelotes no te... Que lo meta, que lo meta. Sigue. Ya pidió de nuevo, se fue libre de nuevo. Ya acabó. ¿Cuántas, cuántas pasó? 38.56 38.56 38.56 ¿Pero qué quieres? 56.38, camino de bien. ¿Qué te siento ya que... 56.38, camino de bien sobre los andros. 56.38, camino de bien sobre los andros.